Dice, la masa de madera de un bosque aumenta en un 40% cada 100 años. Y ya os da la... A ver qué relación tiene esta fórmula con esta. ¿De dónde lo han sacado? ¿Qué me entera en tu viento ha sacado esto? ¿Cómo? ¿Y por qué pone 1,4? ¿Por qué el número? No sé por qué ponerlo. Vamos a ver. En 1,200 hay un bosque. Si en 100 años crece un 40%, ¿Cuántos bosques hay? ¿Cómo expresa yo que crece un 40% el bosque? ¿Cómo expresa yo matemáticamente que el precio de algo crece un 40%? 0,4. 0,4. Entonces, aquí hay un bosque. Cuando pasan 100 años hay el bosque que había por 1,4. En el año 2000 lo vuelves a multiplicar por 1,4. Así es para el infinito. Para el año 2100. ¿No ha venido hoy? ¿Qué? No. No ha venido hoy. No. Caramba, la guarda. Es que es la guarda. ... ... ... ... ... ... Fijate que de 1,4 elevado a los siglos desde el año 800, en el año 200 lo voy a hacer, ha pasado un siglo, elevado a uno, ha pasado dos siglos, elevado a dos, ha pasado tres siglos, entonces una función es policial. Ya veis dónde sale la fórmula, ¿no? Ahora, te pregunto, que ahora es lo chulo, averigua cuándo habrá una masa de madera triple en 1200. Que la masa sea triple, quiere decir que m vale 3. Y ahora veis quién me reserva esta ecuación. ¿Cómo lo esperaba antes de ir ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, pues va a estar dividiendo porque no estamos utilizando. Vamos a ver, ¿de qué manera? De este hay un encuesta que está en el exponente. Se pone menos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se pone, se cambiaba. No, de que se ponía menos, se cambiaba. Se hace logaritmo neperiano de 3. 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 Da 3,275. Eso quiere decir que tienen que pasar más de 3 siglos. Bueno, 3 siglos y 26 años y medio, para que haya el triple de bosque. Pero también os piden en qué año había la tercera parte del bosque. Hasta que el bosque, que al principio era uno, era solo un tercio de lo que había. Yo voy a hacer lo mismo. Ya es menos 3,26. Yo decía hace 300 años había un cero. Eso también lo tenía cero.